Muy buenas a todos, soy yo, Pokemillon, y hoy os traigo el top 10 cartas más caras de la colección Evolving Skies. Como sabéis, es una colección que junta la colección que fue tan famosa en Japón, que tenía a Eevee y sus evoluciones, que se llama Eevee Heroes, con la colección de Blue Sky Stream, que trae todas las cartas de Raikwaza en una única colección en Occidente, que lo está petando muchísimo. Así que nada, vamos a ver las 10 cartas más caras. Antes de empezar en materia, me gustaría comentaros que al final del vídeo os dejaré un sorteo que os interesa muchísimo y también comentaros que en la colección se han cortado algunas cartas respecto a las colecciones japonesas y dos de ellas, que son la Skull Girl en Arcoiris y la Shanna, que es mi waifu favorita de la colección, de las que había antes, ya no existen en la colección de Olving Skies. Así que os dejo solamente para remarcar los precios que hubiesen tenido, que en japonés empiezan en 145, están fuera de la lista. Y Skull Girl está sobre unos 100 euros, la más barata. Esto es la versión japonesa porque, repito, la inglesa no existe. Luego tenemos un par de menciones especiales. Ahora sí entramos en materia, que ya son el Neubern V alternativo, que vale 75 euros, pero que, aunque la carta es preciosa, queda fuera del top 10. Y el Dragonite V alternativo, que también es otra carta que es una maravilla y también con 100 euros queda fuera del top 10. Y ahora sí que pasamos a por el top 10, empezando con este Duraludon V Maxx de la colección Towering Perfection, que es alternativo y tiene un valor de inicio de 129 euros. Y el más alto son 200, pero bueno, sobre 130 yo creo que está bien. Pasamos con el top 9, que sería también un Duraludon V, esta vez V alternativo, de nuevo de Towering Perfection. Estas son las últimas, las únicas dos cartas de todo el top 10 que son de la colección Towering Perfection. Y ronda los 145 de venta en los últimos 30 días y la más barata se encuentra desde 135. Ahora ya pasamos al top 8, que es ni más ni menos que este pedazo de Umbreon V alternativo de la colección Eevee Heroes, que a mí me salió de hecho en un vídeo que os dejaré por aquí arriba. La etiqueta para que podáis verlo. Y esta carta ronda los 180 euros, pero a día de hoy se puede conseguir una por 150. No creo que dure mucho esta carta aquí. En el top número 7 voy, creo que sí, en top 7, tenemos Glaceon VMAX, otra de las cartas que saqué en el mismo vídeo que os he dejado antes, que os dejo la etiqueta por aquí arriba para que podáis darle. Es una auténtica maravilla de carta, en persona brilla muchísimo y se puede conseguir desde los 200 euros aproximadamente. Imaginaos, 200, vamos por el top 7. Lo que falta por llegar. Top 6, tenemos este pedazo de Rayquaza VMAX Rainbow. Madre de Dios, qué cartote. Esta carta, por cierto, dentro de poco tendré una de ellas en mis manos. Y es de la colección Blue Sky Stream. Y también ronda los 200 euros, pero el drop es mucho más bajo. Hay muy pocas a la venta. En el top número 5 seguimos con este Lyfeon VMAX alternativo de IB Heroes, que es una carta también preciosa. También ronda los 199 euros, 200, por ahí está. A continuación, en el top 4 tenemos a el Rayquaza V alternativo con Waifu, que eso siempre gusta. Siempre gusta que haya un Waifu. El Wismos me suena muchísimo aquí en la imagen, pero bueno, el resto está súper bien. Y ronda... Aquí ya entramos en material potente, porque además solamente hay dos cartas a la venta. 300 euros para este Rayquaza V alternativo. Una carta preciosa, de mis favoritas del set. Seguimos con el top 3 medalla de bronce para Sylveon VMAX alternativo, que además es una imagen muy bonita, porque aparecen otras evoluciones de IB alrededor, como aquí el Vaporeon. Por aquí también está un par de IBIs, varios floetes. Una ilustración muy, muy, muy bonita. Y la carta está por 420 euros. Madre de Dios, 420 y luego ya pasa a 475. Vale, que esta carta rondará los 500 dentro de poco, porque hay muy pocas a la venta. Recuerdo que este es el set en japonés, los precios que hay, porque en inglés todavía no ha salido. Y ahora sí pasamos medalla de plata para tambores y... ¡Humbreon VMAX alternativo! Este umbreon, este gatito que está buscando la luna, que quiere tocar la luna por encima de los tejados de la ciudad. Una carta con un diseño increíble, una lección de colores alucinante. Y que se encuentra por la friolera de 525 euros. Desde 525, es una locura. Es una auténtica locura. Y se va hasta el infinito, básicamente. Pero bueno, sobre el 550 yo creo que se podría conseguir una carta. Aunque esta gente tiene pocas ventas. Vamos ahora a por el top 1. A por la medalla de oro. La carta más cara del set Evolving Skies. Y os recuerdo que después os contaré un secreto de cómo conseguir dos cajas de Evolving Skies en un sorteo legendario. Y tenemos aquí en el top 1 la carta que todo el mundo estaba esperando. Este pedazo de Rayquaza VMAX alternativo. Que está recorriendo los cielos alrededor de las montañas. Montañas muy empinadas. Y que el precio de venta de inicio es de 700, sí, 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 737 euros. Para una carta del 2021. Una carta que ha salido hace nada. Y ya está en 700 euros. Y tampoco hay tantas. Es decir, una auténtica locura. Es decir, totalmente exagerado. Totalmente exagerado. Vamos a pasar al sorteo. Y como os decía, si queréis participar en el sorteo de dos élites. Que son una caja de entrenador en inglés. De Evolving Skies. Que es la colección que hemos visto hoy. Las estoy sorteando en mi canal de Twitch. Que os dejaré el enlace en el comentario fijado. Y es para los suscriptores del mes de agosto. El sorteo será el día 28. Y para participar con estar suscritos. Vale, no hace falta que estéis en ese momento en el directo. Así que nada, espero veros a todos en Twitch. Que hago directo todos los días a las 8 y media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Soy Pokemillón y me despido. Adiós. Adiós.